Los juguetes en general sirven para desarrollar conflictos que los chicos tienen. Los chicos jugando elaboran lo que les pasa. El tamaño de un Playmobil permite hacer un montón de cosas. Hay juguetes que son mucho más grandes y que es difícil hacer una casa. Que se queden paraditos, que tengan pies y que uno los apoye y queden. Hay juguetes que hay que sostenerlos. Eso permite desarrollar más escenarios donde jugaran más cosas y llevarlos a distintos terrenos. A la Luna, en la nave espacial, en el consultorio de la doctora. Muchos chicos juegan a que los niños van a la escuela o a la guardería con los bebés. Entonces eso desarrolla un montón de escenarios posibles y la creatividad ahí se pone más en juego. Por ejemplo, a través del personaje de la doctora, poder poner en juego los conflictos de los chicos. Donde los chicos puedan mostrar qué es lo que les pasa y qué es lo que están pidiendo, en este caso en un tratamiento psicológico. Que el policía tiene que ver con la ley y la doctora tiene que ver con el cuidado y la contención. Entonces son personajes distintos. Me parece que, por lo menos en lo que respecta al tratamiento de los niños, se puede poner en juego de manera interesante. Por lo menos en el consultorio, el personaje de la pediatra o de la doctora es el que permite que el chico pida ayuda en lo que le está pasando. Gracias.